Muy buenos días. Hemos solicitado a todos los grupos municipales que se unan al manifiesto que posteriormente va a leer mi compañero Alberto, ya que esperamos que se sigan sumando cualquier entidad social. El colectivo Galáctico, como colectivo LGTBI de Cartagena y Comarca, no podemos permanecer impasibles ante las agresiones que se produjeron el pasado sábado en el orgullo LGTBI de Murcia. Estas agresiones se reflejaron en los titulares de medios de comunicación, tanto locales como nacionales, con titulares como el orgullo LGTBI toma las calles de Murcia con incidentes. Agresión neonazi durante la manifestación del orgullo LGTBI en Murcia. Agresiones anunciadas en el orgullo de Murcia. Choque entre neonazis y desfile del orgullo de Murcia. Agresión homófoba en el pleno desfile del orgullo en Murcia. Esto no nos sorprende. La delegación del Gobierno de la región de Murcia aprobó una manifestación de Grupo Lo Nuestro el mismo día y la misma hora, sabiendo perfectamente que era una provocación contra la manifestación del orgullo de Murcia, que recordamos que es por los derechos LGTBI en todo el mundo. Por diferentes presiones a la delegación de gobiernos, solo modificó la ubicación de la contramanifestación al parque Fofó, que de poco sirvió, como hemos podido observar. Todo esto solo tiene un culpable, y es el delegado del Gobierno de la región de Murcia. Por todos los puestos, exigimos la dimisión de Antonio Sánchez Solís. Bueno, no sé si llegasteis a conocer más detalles, pero algunas de las cosas que compañeras y compañeros vivieron de primera mano fue que un grupo de 10-15 personas se cogieron una valla y se lanzaron con las banderas de España a lo alto como si fueran bates. Debe ser que ellos se piensan que son los únicos españoles. Se lanzaron contra una de las carrozas y con una valla, ya digo, en alto. No sabemos si con intención de lanzarla, golpearla o qué. Y la policía ese ataque llegó a pararlo, pero sin embargo no pudo frenar las agresiones que a día de hoy conocemos a ocho personas, además de un periodista incluido en esas agresiones, que utilizaban las banderas para pegar palizas y demás. Por suerte, ninguna llegó a ser lo suficientemente grave como para que alguien acabase en el hospital. El problema es que el delegado del Gobierno ahora dice que no ha ocurrido ninguna agresión y que de la única que tiene constancia es del periodista que fue agredido, que fue, al parecer, el único que lo denunció a la policía. Desde la Asociación Colectivo Galáctico condenamos rotundamente las agresiones a manifestantes durante la celebración del orgullo en Murcia. Exigimos la dimisión de Antonio Sánchez Solís, delegado del Gobierno en la región de Murcia, por permitir la convocatoria del grupo ultraderechista Lo Nuestro, el mismo día y a la misma hora, sabiendo que era más que probable que surgieran enfrentamientos y provocación por parte de este grupo a quienes participábamos de forma pacífica en una manifestación que reivindica el respeto, la diversidad, la igualdad y la libertad. Por este motivo, animamos a todos los colectivos sociales, partidos políticos, sindicatos y a toda la ciudadanía en general a participar en la manifestación del Enorgullecete 2017 para reivindicar y exigir los derechos LGTBIQ en todo el mundo, condenar de forma contundente los ataques ocurridos en Murcia que demuestran la homofobia, bifobia y transfobia aún vigentes, mostrar nuestra unidad contra la LGTBIQ-fobia y empoderarnos como seres diversos e igualitarios. Basta ya de agresiones que queden impunes, basta de intimidaciones, basta de tener miedo. Viva la diversidad sexual, viva el respeto, viva la libertad. No nos pararán. Juntas somos imparables. Gracias por ver el video.